Jotas de Jotas de Jotas de B Jotas de Jotas de Jotas de B Jotas de Jotas de Jotas de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Eso viene del apellido Somos una familia de Big O Y lo pusieron así la gente Con los pequeños Y como trabajaba en los doños Como instructor de auxilia Y ayudante del Heating Coach Santana Rafael Hinoa Pedro Valle Muchadoli García Dos Mesa Y varios muchachos más Muchos muchachos más Y varios muchachos más Tengo alrededor como académia organizada Organizada, organizada, organizada Como 8 o 10 años Y he desarrollado bastante peloteros Muchachitos jóvenes que estaban ahí Como Daniela Barbuena Varios muchachitos Aimee está hospedada cerca de Chicago Cook En la carretera media Y el horario de nosotros es de una y media De la tarde Hasta acá hay gasolio Ahora mismo tenemos alrededor de 12 o 15 peloteros Somos Malfaña Somos Centerfield Buena velocidad 6'6 a las 60 yardas Bateador de contacto Tenemos Siol Estó A Isa Rodríguez Un pelotero que tiene buenas condiciones para jugar Siol Estó Pelotero de contacto En el outfield tenemos para el 2020 Tenemos a Juan El Ureña Un centerfield que va a jugar también Se va a meter muy lejos en la pelota Bateador de contacto Buena velocidad Buen brazo Y buena defensa en el outfield Y las proyecciones siguen con un Jason Sánchez Un señor Estó Que va a Creo que va a jugar Grandes Ligas rápido Va a ser un tercer bate Uno de los mejores bates zurdos que hay ahora mismo Para el 21 Y las proyecciones los demás son los 22 Para que tenemos para aquí Para que nos visiten Padres que nos apoyen Al igual que a los escados Y a los jóvenes que sigan practicando Apoyando el talento dominicano Estamos situados cerca de Chicago En la carretera Mella Y estamos aquí a su orden Mi gente Yo soy JDB Y tú Y estamos aquí a su orden